A todos nuestros clientes y las personas que nos siguen a través de nuestro canal y redes sociales No se olviden de darle me gusta, suscribirse, comentar y compartir en nuestro video En el día de hoy les estaré mostrando este pendiente del niño Jesús El cual contiene circonias alrededor, como pueden ver Este pendiente pesa 7.4 gramos y es de 10 kilates Si desea comprar este producto estará abajo en la descripción Y si tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos al 813-888-8590